Buen día queridos estudiantes de primer año, este video es para los estudiantes que quieran volver a repasar la clase y para los estudiantes que por algún motivo no han asistido a la clase en vivo. El día de hoy estamos hablando sobre los orígenes de la humanidad. Los orígenes de la humanidad es conocido también como la filogenia humana. Vamos a mencionar antes de hablar todo este proceso evolutivo, vamos a hablar primero de las eras geológicas. Las eras geológicas, pero ustedes, recuerdan que ustedes les dio esta copia para que peguen sus cuadernos, ya es para que lo impriman, ya vamos a trabajar este cuadro esquemático de las eras geológicas. Ustedes básicamente tienen que comprender que hay el precámbrico, donde se dan el inicio de la vida, los primeros seres unicelulares, pluricelulares, plantas, angiospermas, gimnospermas. Después del precámbrico vienen las tres principales eras que debemos manejar nosotros, que es el paleozoico, la era primaria, el mesozoico, la era secundaria y el cenozoico, la era terciaria. Hoy vamos a aprender los principales seres vivos que son característicos de cada una de estas eras. La era paleozoica se caracteriza principalmente por constituir el inicio de, por ejemplo, los insectos. Se dan el inicio de los insectos, los primeros peces primitivos, los anfibios y los primeros reptiles como este dimetrodón. Ya entonces, característico del paleozoico, los insectos gigantes como esta meganeura, peces, peces primitivos, anfibios y primeros reptiles. Característica del mesozoico o era secundaria que está conformado por tres periodos, el triásico, jurásico y cretásico, es la era donde dominan los grandes reptiles como los dinosaurios. Los dinosaurios entonces son característicos de la era mesozoica. Pero en esta era también, aparte de reinar los dinosaurios, también se dan inicio a la evolución de las aves y el inicio de los primeros mamíferos. En el mesozoico dominan los dinosaurios, pero también aparecen las aves y los mamíferos. Y la era senozoica, básicamente conformada por la explosión de mamíferos. Y justamente en el senozoico, dentro del periodo plioceno, es donde aparece el primer género homo, el homo habilis, da su aparición el homo habilis. ¿Dónde? En el plioceno. Es una etapa de la era senozoica, el plioceno. En esta era aparece el homo habilis. Posteriormente da evolución al erectus y al sapiens, en convivencia con esta gran megafauna. Ahora, en la clasificación de los dinosaurios. Los dinosaurios básicamente se clasifican en ornitísquios y saurísquios. Los ornitísquios se caracterizan por tener una cadera en forma de ave, como están viendo ustedes aquí. Y los saurísquios se caracterizan por tener una cadera en forma de reptil. Entonces, todos estos dinosaurios, los estegosaurios, anquilosaurios, pachycefalosaurus, triceratops, todos estos de aquí son principalmente, pertenecen a la clase de los ornitísquios. ¿Por qué? Así como estos estegosaurios, porque pertenecen a dinosaurios con cadera de ave. En cambio, la clasificación de los saurísquios pertenece principalmente a los saurópodos, que son dinosaurios carnívoros. ¿Saurópodos por qué? Perdón, ¿saurísquios por qué? Porque pertenecen a los dinosaurios con cadera de reptil. Dentro de estos saurísquios están los saurópodos, y estos saurópodos son ¿quiénes? El T-Rex, el Velociraptor, el Spinosaurus. Entonces, dos clasificaciones básicas, ornitísquio y saurísquio. Antes de entrar a hablar sobre el proceso de evolución humana, vamos a hablar sobre Charles Darwin y la teoría de la evolución. Bueno, hemos dicho que Charles Darwin desde joven tenía una pasión por recolectar, paseaba por su jardín y recolectaba plantas, insectos, coleccionaba, le gustaba la naturaleza. Su papá era médico de Charles Darwin y como era médico quería que él estudie lo mismo que él. Pero a él no le gustaba, así que cuando estaba en los primeros años de la universidad, se retiró de la carrera, llegó así medio con miedo, avergonzado a su casa, y su papá le dijo que sea clérigo, o sea, que estudie para sacerdote. Lo metió a la fuerza a estudiar sacerdote en ese entonces, estamos hablando en 1830, 1840, por esa fecha. Y él estudió, pero también no le gustó, así que dejó. Finalmente, su papá le dijo, ¿ahora qué vas a hacer? Y él, en ese momento había un barco que se llama Beagle, acá está el barco. Y este barco estaba zarpando para hacer unos dibujos cartográficos, iban a hacer un mapa de casi todo el planeta, y se iba a ir por años, iba a dar la vuelta al mundo este barco. Entonces Charles Darwin se embarca en el Beagle, y finalmente pues hace el viaje, ¿no? Por muchos años, ya. A la vuelta Charles Darwin publica su libro, El origen de las especies. En este libro, El origen de las especies, es donde explica esta teoría de la selección natural. ¿Qué significa selección natural? Pues es simplemente que los seres vivos, la supervivencia del más apto, del más fuerte, del más capaz. Y eso significa selección natural. Y con este ejemplo, Charles Darwin explica esto de la selección natural. Dice, si en un ecosistema hay tres jirafas, ya, una de ellas, algunas jirafas tienen el cuello corto, otras jirafas tienen el cuello largo. Las jirafas que tienen el cuello largo, ya, alcanzan la rama de los árboles de arriba, y pueden alimentarse, y van a vivir, van a sobrevivir, y se van a reproducir también. Pero las jirafas que no desarrollan su cuello, las jirafas que tienen el cuello corto, no van a poder alcanzar la rama de los árboles, y no se van a poder alimentar. Las jirafas de cuello largo le van a ganar comiendo, y es así que estas jirafas de cuello corto, lo que van a hacer es, se van a morir, y no se van a poder sobre, este, no se van a poder reproducir. Entonces, vemos que la selección natural es así, solamente los que se adaptan a la naturaleza, solamente los que son capaces de acostumbrarse a la naturaleza, es los que pueden sobrevivir, y los que pueden reproducirse, el resto tiende a morir, y eso se da en la naturaleza. Los animales en la naturaleza, incluido el ser humano, tiene que adaptarse. Por ejemplo, ahorita en este problema de que estamos en esta pandemia, del coronavirus, nosotros nos estamos adaptando. Si no nos adaptamos, pues todos los seres humanos se extinguirían. Otro ejemplo de la selección natural, es de esta imagen de acá, de los pinzones. Son una especie de aves. ¿De qué cosa ha visto Charles Darwin en los Galápagos? En cada una de las islas, había estas aves, que es de la misma especie, son pinzones. Pero si ustedes ven acá, sus picos son diferentes, sus piquitos, miren. Estos picos, miren, esta ave, por ejemplo, este pinzón, que solamente come mariposas, y come cucarachas, su pico es más delgado, a diferencia de este pinzón, que se alimenta de frutos duros, de bayas, de nueces, entonces, este su pico es más grueso, es más ancho, porque necesita coger con más fuerza. Entonces, los seres vivos desarrollan ciertas partes anatómicas, gracias también a la necesidad de alimentarse. Entonces, eso también es una selección natural, que todo tu aspecto anatómico se va adaptando también al medio ambiente. Ya chicos, entonces, continuamos. Ahora, siempre que pregunto a algunas personas, les digo, ¿qué saben ustedes del proceso de hominización, que es la evolución humana? Me dicen, es la evolución de un mono a un hombre. Ya, esto en términos coloquiales y generales está bien, pero hay que tratar de definir exacto y conocer más exacto el tema de, hay que diferenciar qué es un primate, qué es un mono, qué es un simio. Ya, entonces, hemos hecho esta clasificación. Mira. Todo empieza con el orden de los primates. Ya, los primates se clasifican en strepsirrinos y aplorrinos. En los aplorrinos, principalmente se clasifican en tres ramas, los tárceros, los platirrinos y los catirrinos. Entonces, los tárceros, simplemente son prosimios. Ya, son, son una especie de monos primitivos, más primitivos. Ya, y uno de estos ejemplos que tienen acá en esta imagen, que es el tárcero. Todos los monos que ustedes conocen, el mono choro, mono araña, mono marrón, cotomono, mono oleador, etcétera. Todos estos monos pertenecen a los platirrinos, que son monos del nuevo mundo. Ya, pero estos de acá no tienen nada que ver con estos catirrinos. Dentro de los catirrinos están los sercopiticidos o los sercopitecos y los hominoideos. Dentro de los sercopitecos están, ¿quiénes? Los papiones, los macacos y los mandriles. Macaco, mandril y papión. Ya, estos de acá son sercopitecos, no son monos. Monos solamente son los platirrinos, entonces, ya, para que quede claro. Ahora, dentro de los hominoideos tenemos a los simios antropomorfos, simios y el ser humano. ¿Y a quiénes conforman a estos simios antropomorfos? El gorila, el chimpancé, el orangután, el jibón y el bonobo. Acá en la imagen tenemos el orangután, el chimpancé y el bonobo, principalmente. Entonces, todos estos gorila, chimpancé, bonobo, todos ellos son simios, no son monos. Ya, monos solamente son platirrinos. Ya, entonces, chimpancé, orangután, bonobo, estos son simios antropomorfos. Y nosotros que pertenecemos a los grupos de los seres humanos. Ya, con esta diferención vamos a avanzar. ¿Qué es el proceso de hominización? Bueno, el proceso de hominización es justamente etapas evolutivas que el hombre ha pasado progresivamente durante millones de años. Desde el primer primate hasta el homo sapiens sapiens. Entonces, pero hay ciertas características que este homínido ha tenido que desarrollar para lograr en constituirse en este ser humano actual. Ya, por estas son las principales características que ha tenido que pasar el hombre para convertirse a lo que es hoy en día. La posición erguida y el bipedismo, caminar en sus dos piernas, ya no cuadrúpedos, con las cuatro patas como hacía el mono, el chimpancé, el orangután, sino en dos extremidades. El aumento del tamaño del cerebro. Vamos a ver que del chimpancé o del australopithecus, su masa encefálica es entre 350 a 450 centímetros cúbicos. Hoy el homo sapiens, nosotros tenemos entre 1350 a 1600 centímetros cúbicos de nuestro cerebro, ¿no? Nuestra masa encefálica se ha ensanchado entonces. La disminución de las mandíbulas y los dientes, principalmente de los caninos. Los caninos del chimpancé y de los australopithecus son desarrollados. Desarrollados, justamente porque ellos masticaban frutos gruesos, frutas, vallas, troncos, ramas. Hoy en día de nosotros, nuestros caninos ya no están pronunciados. Y el lenguaje simbólico articulado para comunicarse. Vamos a desarrollar rápidamente cada una de las características. El bipedismo o bipedestación es la capacidad de andar sobre las dos extremidades inferiores. La columna vertebral se forma, tiene esta curva en forma de S. Ya a diferencia del gorila, por ejemplo, acá del chimpancé, que tiene una forma arqueada, una columna convexa. Desplazamiento del foramen magnum. Foramen magnum es este orificio, la base del cráneo, que ustedes están viendo aquí en este oscurito. Este foramen magnum sirve para encajar el cráneo con la columna vertebral. La primera vértebra que es el atlas, tiene que encajar con el cráneo. Y donde encaja es el foramen magnum. Y de los gorilas, de los simios antropoides, el foramen magnum está cerca a la nuca. Y es por eso que el chimpancé no puede mover su cabeza como de nosotros. En cambio, nosotros, el foramen magnum está cerca a la maxilar. Y nuestra cabeza, todo lo podemos mover fácilmente, para la izquierda, para la derecha, para arriba. La modificación de las caderas. Además, la pelvis y la cadera del ser humano tiene que ser un poco más suelta, más grácil, para que pueda aguantar el peso de la parte superior. Las rodillas dejan de estar flexionadas. Miren, el chimpancé, sus rodillas son muy flexionadas. Es por eso que camina como si estuviera a los costados, sus piernas. En cambio, el ser humano, al no ser muy flexionadas, son más rectas, son sus piernas. El cambio de los pies. En esta imagen se ve las huellas fosilizadas de la Australopithecus afarensis, en África. Gracias a estas huellas es que los científicos, los paleontropólogos, pueden estudiar cómo ha sido la caminata. Por ejemplo, para empezar, se ha descubierto que los Australopithecus, la hembra era más pequeña. Y ahí el macho era más grande. Pero la hembra caminaba adelante. Eso se sabe por las huellas que han dejado. Miren, las huellas más pequeñas están adelante y atrás venía el macho. O sea que los clanes de Australopithecus estaban, eran, era, era liderado por la hembra. La hembra es la que comandaba y es la que lideraba todo eso. Y aparte de eso, vemos que en comparación con el chimpancé, el chimpancé todavía sigue teniendo el dedo pulgar del pie oponible. O sea que está separado. Y por lo tanto, el chimpancé puede coger, este, los palos, las ramas, con el pie, así, parecido a como la mano. Nosotros no, porque nuestro dedo pulgar del pie ya no está separado. Ya entonces, nosotros ya no podemos. Lo que nos sirve nuestro pie es para soportar nuestro peso. Ya esa es la diferencia también. El cambio con las manos, miren, en cambio en las manos, los simios y los primates, los cuatro dedos de las manos, los cuatro dedos, lo tienen, siempre lo han tenido para colgarse de las ramas, de los árboles. Pero el pulgar no lo han desarrollado. Ya, así que ellos no pueden trabajar como nosotros, no pueden agarrar un martillo, no pueden dibujar, no pueden agarrar un lapicero. En cambio, nosotros, nuestro dedo, si es oponible, está separado nuestro pulgar, está separado. Ya, entonces, por eso nosotros podemos agarrar en forma de pinza, dibujar, agarrar martillo, hacer herramientas, todo. La liberación de las manos nos permite un mejor cuidado de las crías, transporte de herramientas y comida y manipular objetos, como hemos visto, desarrollar herramientas. Ya, con esto de la dentición, miren, la mandíbula. Veamos acá en esta imagen, la mandíbula del gorila, del chimpancé, los caninos son bien pronunciados. Del australopithecus, todavía se mantienen estos caninos, pero del ser humano actual ya han desaparecido estos caninos. Esto se debe al tipo de alimentos, no, porque esto se alimentaba más de bayas, de frutos, de hojas, de raíces. Nosotros, nuestra dieta es más variada, no. La modificación craneal, miren, acá tenemos cráneos del australopithecus robustus y del homo habilis, y con comparación con el homo sapiens. Ha desaparecido la cresta sagital, esta es la cresta sagital. En el homo sapiens, en nuestro cráneo, ya no encontramos esta cresta sagital. Y del toro supraorbital, que es esta parte, ya también en el homo habilis es bien pronunciado esto, bien grueso, y en nosotros, en el sapiens, ya no está, es más liso, el toro supraorbital. La reducción de la cara o prognatismo, también se llama esto. El prognatismo es cuando, es, en otras palabras, es el hocico. En el australopithecus afarensis es un poco hocicudo, ya eso se llama prognatismo. Nosotros ya no tenemos ese hocico, se ha achicado, ya tenemos más recto, es nuestro rostro. Con un tema de la capacidad craneal y el cerebro. El australopithecus tenía entre 400 a 500 centímetros cúbicos de capacidad craneal. El homo habilis, entre 670 a 700 centímetros cúbicos. El homo erectus, entre 800 a 1200 centímetros cúbicos. El sapiens neandertalensis, entre 1500 a 1600. Y el sapiens, hoy en día, el ser humano tiene entre 1600 centímetros cúbicos. Este es un aproximado. Hay variaciones en el tema de la capacidad craneal. En estatura, el australopithecus, entre 1 metro 30. Este también es variado, porque el lucy, por ejemplo, tenía 1 metro, ¿no? 1 metro, 1 metro 20 de estatura. El homo habilis llegaba entre 1 metro 30, 1 metro 50. El homo erectus, ya un poco más erguido, más recto totalmente. 1 metro 60, 1 metro 70, ¿no? El sapiens neandertalensis, también entre 1 metro 60, 1 metro 70. Y nosotros los sapiens tenemos casi esa misma estatura, entre 1 metro 50 y 1 metro 80. También las modificaciones que tenemos, el tema de la pelvis. La pelvis del chimpancé es más abierta. Nuestra pelvis, el ser humano es más estrecha, ¿no? ¿Ya? Ahora, después de que desarrollas tú, eres bípedo, este, desarrollas, tu cabeza la puedes mover gracias al foramen magnum, este, tu capacidad cerebral aumentado, te alimentas de varios, de varias, de varios, no solamente de hojas, de frutos, sino también de carne. Y el homo erectus, por ejemplo, ya había descubierto el fuego, ya pueden cocinar también la carne, todo eso. Se desarrolla la masa encefálica, el hombre trabaja, produce herramientas, todo eso. Y finalmente, desarrolla el lenguaje articulado, o sea, comunicar, utilizar palabras, símbolos, letras, crea la escritura, todo eso. Y eso le sirve para organizarse mejor, ¿no? A nivel social. Ahora vamos a hablar de la evolución humana en sí, ¿ya? Vamos a ver cómo se ha dado este proceso evolutivo. Primero, esta imagen, siempre en los textos hay esta imagen, ¿ya? Donde hay un simio, un chimpancé, o una especie de mono que llaman. Posteriormente, hay especies, especímenes, que van evolucionando, como el Australopithecus, Homo habilis erectus, sapiens, y así. Pero esto de acá, hay que explicarlo, porque esto es, hay cosas que no son ciertas en esto. No es que del erectus haya pasado al neandertal, y del neandertal ha evolucionado al sapiens. ¿Cómo es entonces? Miren, en este esquema, estamos viendo el esquema evolutivo de los primeros homínidos. Ya, entonces, miren, uno de los troncos más antiguos es el Ardipithecus ramidus. Este Ardipithecus ramidus no tiene una línea formal, no se ha encontrado otra línea evolutiva, pero posiblemente ha dado a dar al Australopithecus anamensis. Ya estamos hablando de acá de dos géneros diferentes, ¿no? El Ardipithecus y el Australopithecus. De este Australopithecus anamensis, posteriormente pasó, evolucionó al Australopithecus afarensis, y un clásico representante afarensis es Lucy, ¿no? Que ha sido encontrado en África. De ahí viene el Propleopithecus aetípicus. De este Propleopithecus aetípicus viene el Propleopithecus bocei y el Propleopithecus robustus. Pero hasta acá nada más, y de acá, al parecer, se han extinguido estas dos especies, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos géneros, el Ardipithecus, el Australopithecus y el Propleopithecus hasta ahí. Pero hay otra rama también de Australopithecus que viene por este lado, y es el Australopithecus africano, es el Australopithecus gari, y recién vemos, recién por la parte del Pleistoceno inferior, que se desarrolla el género Homo, el Homo habilis. Por este lado está el Homo rudolfensis, el Homo ergaster, del Homo ergaster sale dos líneas, el Homo erectus, que acá se pierde, se extingue, el Homo antecesor, uno de sus principales representantes está en el yacimiento de Atapuerca, en la sierra de Atapuerca, ustedes pueden revisar también en internet, el Homo rudolfensis, el Homo helderbergensis, que también los representantes se encuentran en Atapuerca, y hasta el Neandertalensis, que convive con el Sapiens, pero el Sapiens había desarrollado su masa encefálica mejor que el Neandertalensis, han convivido los dos, pero este Sapiens había desarrollado mejor tecnología, sabía comunicarse mejor, practicaba la religión, la religiosidad, pintaba, desarrollaba el arte, el Neandertalensis era un cazador nato, y bueno, hay ciertas teorías, del cual mencionan que se ha extinguido este Homo Neandertalensis, también hay otros esquemas que mencionan aquí, el Ardipithecus ramidus, el Ramapithecus, los Australopithecus africanos, Afarensis, Robustus, Boisei, y hay el Homo habilis, Homo erectus y el Homo sapiens, pero la anterior es la que es más fiable, la más trabajada por los científicos, en su libro ustedes, en la página 12, tienen este esquemita muy interesante, muy bonito, que menciona justamente a 6 homínidos, al Australopithecus afarensis, al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo helderbergensis, al Homo neandertalensis y al Sapiens, ya, ustedes acá por favor revísenlo, está muy interesante los datos, habla de la antigüedad, aparecieron hace 3,7 millones de años los Australopithecus afarensis, el lugar donde han sido hallados, el tamaño del cerebro, la estatura y las características, estas de las características lo vamos a trabajar más específicamente en esta sesión, ya yo les recomiendo desde la antigüedad hasta la estatura, que lo vean porque los datos están muy precisos, ya, pero las características lo vamos a trabajar en esta diapositiva, ya empezamos, vamos a trabajar con 5 homínidos principalmente, ya vamos a mencionar los Australopithecus, donde ha nacido la localización o la distribución geográfica en el África Oriental, la antigüedad, 3,2 millones de años, tipo de dieta, frutos, semillas, tubérculos, carne y carroña, en estos recuadros en azul que ustedes vean, esta es la característica más importante, más resaltante de los Australopithecus o de un homínido, eso vamos a estar pasando en estas diapositivas, ya, entonces, ¿qué característica es la primordial del Australopithecus? que fueron los primeros en adoptar el bipedismo, ya fueron los primeros en ponerse en sus dos extremidades, levantarse en sus dos extremidades, caminar en las dos extremidades, esa es la característica primordial, ya, características secundarias que algunos de ellos, como el Australopithecus afarensis de Lucy, vivían en los árboles y los Australopithecus africanos que vivían en la sabana del África, ya, en la clasificación se habla principalmente en términos generales de Australopithecus graciles y Australopithecus robustus, los graciles, si comparamos los cráneos entre estos dos, el Australopithecus graciles y el robustus, vamos a ver que el robustus tiene un prognatismo más desarrollado, un arco superficial más ancho, por lo tanto, sus músculos son más gruesos, utiliza una masa muscular muy fuerte, eso se debe a que los robustus se alimentaban de frutos secos, frutos duros, como raíces, vallas, en cambio los gráciles se alimentaban principalmente de carne consumida por la carroña de los animales, y acá vemos, por ejemplo, en esta parte, el desarrollo tanto del maxilar como de la mandíbula de los caninos, si comparamos el pantroglodite, es el nombre científico chimpancé, miren, sus caninos están bien desarrollados, el Australopithecus afarensis todavía mantiene estos caninos, y el Sapiens hoy en día ya no tiene muy pronunciado estos caninos. El Homo habilis, distribución geográfica del Homo habilis, es en el África Oriental, una antigüedad de 2,5 a 1,8 millones de años, y la característica principal en este recuadro es, que es el primer en fabricar herramientas de piedra, como cortadores, raspadores y raederas, acá por ejemplo tenemos un raspador, raspador, justamente es a través de un golpe, que le daban entre 2, 2, 2 piedras, este producía, o sea, tallaba la piedra, los, los Australopithecus, utilizaban piedras, utilizaban ramas, pero ellos no fabricaban, simplemente chancaban con las piedras, cortaban todo eso nada más, en cambio el habilis, si tallaba la piedra para cortar, como cuchillos primitivos, ya esta es la característica principal, entonces del Homo habilis, primer fabricante de piedras y de herramientas, como cuchillos, raspadores y raederas, aquí tenemos, esta es la característica principal del habilis, fabrica herramientas, que hace con este cuchillo, por ejemplo, con este raspador, rompe el hueso del animal, y se come su tuétano, esto se llama la parte dentro del hueso, que tiene el animal, la médula, eso se lo come, eso tiene mucha proteína, por eso es que los, homo habilis han desarrollado su cerebro, ya, acá tenemos diferente tipo de raspadores, ve, homo erectus, el homo erectus, donde ha sido ubicado, en el África, en Europa, en Asia, también hay un ejemplo de homo erectus, en España, en el sitio de Atapuerca, una antigüedad de 1,8 millones de años, 500 a, a 500 a 300 mil años, la característica principal, que domina, descubre, el fuego, ya, entonces, él es el primero, en descubrir el fuego, y, y dentro de sus herramientas, desarrolla el bifaz, este bifaz, le sirve, a diferencia del homo habilis, que solamente desarrolla raspadores, una especie de cuchillos, raederas, este bifaz, está tallado, bifaz se llama, porque está tallado, en ambos lados, de la piedra, y sirve como, un cuchillo, pero un cuchillo, muy pronunciado, muy filudo, como machacador, entonces, cuando uno agarraba, desde la base, que ha sido el homo erectus, con la punta, podía elaborar, otros materiales, podía fabricar, otras piedras, podía cortar, las palos, por ejemplo, rasparlos, no solamente, con la carne, sino también, con los palos, como descubrió el fuego, hay varias teorías, parece que el hombre, había visto, la explosión, de los volcanes, y se acercó, por curiosidad, a saber, que era eso, entonces, ahí descubrió, que la lava del volcán, prendía, también, pudo, algunos hablan, que cuando vio caer, un rayo, un rayo, se prendió en un árbol, y el hombre, se acercó también, y por primera vez, vio que había el fuego, también mencionan, que friccionó, dos piedras, estas dos piedras, al friccionarlas, y rasparlas, pudo sacar chispas, y de las chispas, se prendió el fuego, y a cualquiera, de las tres, es válidas, lo importante, es que, que hizo con este fuego, logró dominar el fuego, logró prender, constantemente el fuego, y le sirvió, como abrigo, porque ya el hombre, podía vivir, dentro de sus cuevas, y dentro de sus cuevas, ya podía, prender el fuego, podía calentarse, podía cocinar, también la carne, como ustedes ven acá, ya podía iluminarse, también, esto cambió, radicalmente, la vida, de estos homínidos, el homo neandertal, que se ha encontrado, en Europa, en Asia, y su antigüedad, es de 230, a 36 mil años, que pasó, con este homo neandertal, la principal, característica, es que desarrolla, las prácticas, prácticas funerarias, o sea, este hombre, por primera vez, ya entierra a sus muertos, es antes, a él, el homo erectus, el homo habilis, ellos no, no enterraban a sus muertos, cuando alguien del clan, se moría, simplemente lo dejaban, lo abandonaban, y no sentían nada, pero el homo neandertal, su cerebro, al desarrollarse, ya siente pena, ya cuando se muere, alguien de su clan, de su tribu, entonces, lo entierran, hacen un hueco, lo ponen con piedritas, todo eso, y lo entierran, esa es la principal, característica, también, este homo neandertal, es un gran cazador, acá con lanzas, y, se organiza, muy bien, para cazar, a los mamuts, a los osos, a los leones, a los tigres, los de la megafauna, y con esta piel, de los animales, se hace su vestimenta, se cubre, ya acá, por ejemplo, tenemos una escena, donde están enterrando, a sus muertos, y acá están organizándose, cazando a un mamut gigantesco, ¿no? Pero a diferencia de este, cuando ellos se acercan al mamut, el mamut, los podía matar también a ellos, y ellos tenían que acercarse, en cambio, los sapiens, que nosotros pertenecemos a esta especie, al desarrollar otras tecnologías, como el atlat, y este propulsor, desde, unos metros, alejados, podía lanzar, tranquilamente, estos dardos, y matar a este mamut, sin que les haga daño, esa era la diferencia, con el neandertal, ¿no? Entonces, el homo sapiens, ha sido encontrado, en diversas partes del mundo, una antigüedad, de 150 mil años, las características principales, es que, desarrolla creencias religiosas, y expresiones artísticas, o sea, el hombre, este hombre, ya pinta en las cuevas, como estos, ejemplo, desde la cueva de Altamira, donde ya está pintando, todas las escenas de casa, etcétera, y esto es como una especie, ya de, inicio de unas creencias, religiosas, ¿no? Y también, ya se dedica a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Dentro del neolítico, es más sedentario, se organiza, como vemos acá, se dedica a la agricultura, y a la ganadería, básicamente. Ahora, como, les recomiendo, que puedan entrar a estos enlaces, si ustedes quieren saber, un poquito más, de otros homínidos, como el homo antecesor, el heildebergensis, para último, en el 2018, se ha encontrado el homo floreciensis, también, y el homo lusoniensis, que se ha encontrado reciente. Y como una especie, de retroalimentación, pues, mencionemos, lo que hemos aprendido, el australopithecus, era el primer bípedo, el homo habilis, el primer a fabricar herramientas, el homo erectus, domina el fuego, el homo neandertal, y el heildebergensis, también, practican los rituales, entierran a sus muertos, y el homo sapiens, desarrolla mucha tecnología, la agricultura, la ganadería, y el arte rupestre. Hasta aquí, muchachos, muchas gracias, nos vemos a la siguiente clase.